Bueno chicas y chicos, venimos a otro episodio de Dead Space 3 Me salió un rato y mira, como que no ha pasado nada, como que está otra vez en su lugar, bien raro, raro, raro ¿Pero dónde es con quién? Pero ya Ok, me derrumbé a hacer la lavita de nada Ahorita hay que ir a armar la tontera, va Eh, ¿va a abrir de este lado o del otro lado? Ok, ok, ok Eh, ¿podré...? Quiero ver, ¿se puedo agarrar hasta aquí? No, no puedo agarrarlo De repente van a hacer esta hora Voy a hacer El otro Ay, 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 ay ¿Me asustó? Me asustó Tal que no Ven, ¿a quién abrir va? No, ¿a quién abrir? Aquí abrir la oso Vamos a comer de arma Aquí me aparece algo, venimos ¿Y este? Tenío fifty No, no No, no No, no No ¡Qué da de ahí! ¡Bueno, bueno! ¡Es que deja ahí que me estoy diciendo! ¡Qué da de ahí que me estoy diciendo! ¡Basura! ¡Basura! No tiene nada No, yo tengo... No Me sirve, pero... No es así como que diga ¡Qué bruto! No, perdón Por acá va ¡Ay! ¡Basura! ¡Ese no me lo esperaba! ¡Maldito Kamikaze! ¡Para arriba, para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Muy bien, Isaac! Ya estoy harto de perder el puto tiempo Danik tiene nada más Podemos tomar una y salirte aquí Si te importa algo, Eli, hazlo por ella No has estado prestando atención Somos la única esperanza de salvar a nuestra especie No, no hay esperanza, Isaac ¡No la hay! Lo mejor a lo que podemos aspirar Es a sobrevivir Y a salir de este planeta Sobén, Nesho ¡Va! Neshan, chufón ¡Va! Por allá vamos ¡Ah, ahí sí! ¡Ah! Está el Rupal Aquí hay un bravo de eso Quédense aquí ¡Dame, dame! ¡Ay, perdón! No se puede modificar este arma No se puede modificar este arma No se puede modificar este arma ¿Qué hago por ello? Espe... la... La investigación dice que los científicos tomaron los datos internamente Así que... Habrá que abrir el canal al espécimen Eso explicaría los lanzarrones Estupendo Busca aquí Pero quería... Quiero ver... Como un almacenamiento... No, no puedo dejar eso porque... No puede servir todo eso No hjuda justa Quiero verlo... No, 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 fabricar ¿Dónde está el lado? Un poquito hidráulico Me detiene un poquito más Creo que esto le va a funcionar ahí y quise que este era mejor este era mejor un poquito mas pero me quita aqui pero me hace mas daño me hace mas daño no 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 me gusta ese no este no no vamos a hacer así vamos a ir a una arma o que andas? porque se me la puedo modificar no 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 lo no 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 lento no la lan ¿Qué es lo que pasa? ¡Aquí, aquí, aquí ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 C'estis, no quiero ver si no me sacas Es que no me sacas Puedes abrir Es que no se toque Él se le engancha... Ahora sí. Desmájate. ¡Pero pues! ¿Aquí? ¿A dónde? ¡Ah! No, salió. Santos, ¿cómo irá esto exactamente? Usa el sensor del arma para ubicar un conjunto de nervios. Debería sonar cuando estés cerca. ¿Y luego? Lanzaré una sonda, supongo. Mi telemetría debería iluminarse y tendremos la ubicación de la máquina. Por fin algo sencillo, ¿eh? Ya. Puede ser que es sencillo. Bueno, como no es sencillo, no va a ser sencillo, lo vamos a dejar por acá. Eh, lo vamos a seguir en el segundo capítulo. Y espero que les emocione y digan... Ah, sí, voy a ver el otro par de tropas. Así que, lo voy a dejar por acá. ¡Paso de anoche! ¡Ay, qué tal, carajo! Debo... ...que está... ...algo... ...chueco. Ven. No lo... ...puedo hacer por acá. Bueno, bueno. Paso de anoche. Nos vemos en el próximo. Adiós. No. No.